¡Suscríbete al canal! Sabía que volverías. Como dijiste, he guardado esto para ti. ¿Puedo oírme ya? Utiliza la directa para mover o lanzar objetos. Es lo que quiere llevarme al transportador. No hay cogesos diadramas para añadir objetos a las bases. ¡Izac! ¿Estás ahí? Nos han atacado. Kendra ha desaparecido. Estaba aquí y después... No lo puedo creer que la haya perdido. Podemos lograrlo. Consigue los códigos del D.R.I. del capitán y encontraremos a Nicole. Parece que la tripulación bloqueó la puerta del ala de urgencias. Vuelala para llegar hasta el depósito. Coge explosivo termita del albacén médico y un detonador de la zona de terapia con gravedad cero. Debería estar paquillo abajo. Joder, no hay comunicación con estas interferencias. No hay comunicación con estas interferencias. Todas las armas tienen un modo de disparo alternativo. ¡Suscríbete al canal! Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cuarentena levantada. Por fin conseguí que Jurgens me mostrara la señal de vidrio de la colonia. Y lo que vi fue glorioso, imponente. Los mineros se transformaban en algo extraordinario. Tengo que saber más. Incluso el creyente dentro de mí quiere convertirse en uno de ellos. Un científico desea descubrir sus secretos. Tengo que estudiar uno de esos necromorfos, nombre clínico con el que los bautizó Cain. Necesito ser testigo de esta infección. Quizá aquel paciente de la colonia. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que los problemas de la colonia están relacionados en cierto modo con la efigie. Puede dar por hecho lo que quiera, pero yo no lo haré. La efigie es gloriosa, divina. Ya lo sabe. Los caminos del señor son inescrutables. De todas formas, mañana lo tendremos a bordo y podrá investigar lo que quiera. ¿Por qué está tan preocupado? ¿Preocupado? Capitán, la gente se muere ahí abajo. Se matan unos a otros. ¿Es esta locura la transformación que nos enseña la uniología? Doctor Terence, siempre hay riesgo cuando las apuestas son altas. Y aquí, son altísimas. Podría cambiarlo todo. Por eso me preocupo. ¡Gracias! 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 ¡Ayuda! ¡Por el amor de Dios! ¡Ayúdanme! ¡Ayúdanme! ¡Ayuda! ¡Gracias! 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 Muy bien. El explosivo termita que has cogido te ayudará a pasar las maricadas. Utiliza el detonador para hacerlo estallar. Espero poder defender esta posición. Hay algo grande moviéndose ahí fuera. ¡Gracias! 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 Utiliza la genética con objetos versados señalados con este círculo. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Códigos recibidos y tienen buena pinta. Gracias a Dios. Voy a acceder a los informes del capitán ahora mismo. Dirígete a la estación del monorail, allí me pondré en contacto contigo. Voy a averiguar qué demonios le pasó a esta nave. Voy a averiguar qué demonios le pasó a esta nave. Voy a averiguar qué demonios le pasó a esta nave. Voy a averiguar qué demonios le pasó a esta nave. Todo esto va a pasar. ¡Gracias! ¡Isaac! No sabemos cómo, pero uno ha entrado en el refugio del Capitán. He conseguido retenerlo en una cápsula de escape averiada. Levando el bloqueo ejecutivo, he encontrado los registros de la cubierta. Lo que sea que anda por aquí, salió del planeta cuando lo agrietaron. Se extendió por la colonia y llegó a la nave. Isaac, no es una infección, es una forma de vida alienígena. ¡Mierda, tenemos problemas! Los motores de la nave están desconectados y perdemos la órbita. Ve a la cubierta de ingeniería enseguida, mientras averigua desde aquí el problema. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!